Y como sucedió con Mercedes Zaval, la escultora de la estatua de Marcelo Gallardo, hoy tenemos en línea a alguien que él nos dirá si es escultor y si se dice tatuador. Me estoy refiriendo a Javier Sotullo que realizó la estatua del gran Ubaldo Matildo Filiol, el Pato Filiol, allá en su terruño en San Miguel del Monte, donde creo que hace una semana o diez días aproximadamente se inauguró esa estatua y quien la realizó, vuelvo a repetir, es Javier Sotullo, el que tenemos en línea. Hola Javier, Roberto Alonso te saluda, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿todo bien usted? Todo bien, Javier. Bueno, contanos un poquito cómo fue esta iniciativa de llevar a cabo esta estatua ahí en San Miguel del Monte a un hijo pródigo de la casa como es el Pato Filiol. Bueno, la verdad que fue para mí todo un desafío, me convocaron a mí porque en realidad estaban buscando a alguien que se anima a hacer el rostro de Ubaldo, ¿viste? Entonces me preguntaron a mí si me animaba y yo le dije que sí. Entonces tuvimos una reunión con Ubaldo y con la Peña de los Eternos que fue la encargada de organizar esto y le metimos para adelante. Y vos como tatuador, ¿se dice así o tiene otro nombre el oficio de ustedes o la profesión de ustedes? Yo soy tatuador y me dedico desde chico a todo lo que es el arte en general, ¿viste? Es la primera escultura que hago en realidad de ese tamaño. Pero yo, en realidad lo mío es el dibujo y el tatuaje ya de hace varios años. ¿Y cuánto tiempo te llevó a hacer todo este proceso para llegar a la conclusión de lo que hoy se puede ver cuando uno entra a San Miguel del Monte, que es la estatua del querido Pato? Y yo estuve más o menos 15 días estudiando, estudiando fotos del Pato, investigando cómo podía llegar a hacerlo y desde el momento que inicié la obra fueron tres meses de trabajo en total. ¿Tres meses? Sí, estuve un mes haciendo la estructura y dos meses chapeándolo. Está completamente hecho en hierro, en hierro. Y chapeado, tiene como 300 piezas de chapa recortada a mano y martillada. Está todo modelado con martillo. Todo ese trabajo... ¡Qué imagen! Perdón. ¿Cómo te va, Javier? Daniel Galazo, te saludo. Un gusto saludarte. Buenas. Mucho gusto. Tuviste que recorrer muchísimo... ¿Cuántas imágenes del Pato para decidirte por la que finalmente aparece volando, vestido de verde? Y tuve que mirar muchas fotos, muchas imágenes. También que de esa época no encontré tampoco tanta información. Lo tuve que recrear a partir de la musculatura, ¿viste? Y también tuve un encuentro con el Pato que me guió en lo que es la pose y en lo que es lo que a él lo reproductaba. O sea, él te dijo, mirá, quiero que me hagas volando, sacando la pelota del ángulo. O sea, en realidad estamos debatiendo en un ambiente sentado con el grupo de personas y el Pato, en qué postura elegíamos. Y él enseguida ya dijo que a él lo representaba la acción en el arco, el vuelo. Lo que era lo que a él lo representaba. Entonces, bueno, por ahí yo enseguida dije que sí, que me animaba. Y buscamos una foto y enseguida ya me puse a trabajar. Yo llegué a mi casa, ya empecé a mirar imágenes y hice un par de maquetas. Hice dos maquetas en arcilla y después hice una maqueta en fierro. Y se las presenté a ellos, a lo que les parecía. ¿En qué lugar está emplazada la obra, Javier? La obra está emplazada en Ruta 3 y sin circunvalación en la entrada del San Miguel de Montes. O sea, que dando bien la imagen de dónde es el Pato, bien en la entrada por la ruta y de acceso a la ciudad. Claro, bien en la entrada del pueblo y a 300 metros de donde fue su barrio de origen. Donde él nació. Y vos, Javier, sos, por lo que he visto buscando para poderte entrevistar y demás, ¿lo viste jugar al Pato en algún momento? Yo no, yo calculá que tengo 30 años. Por eso te lo preguntaba, porque me parecía que era chico, como para haberlo visto jugar, ¿no? Claro, no, no, yo estaba... Había escuchado toda la vida, escuché el Pato, pero nunca había visto ni siquiera en video, ¿viste? Entonces tuve que... Estaba muy desconectado con lo que es mi generación, con la del Pato. Así que tuve que ponerme a mirar, investigar. Y obviamente debe haber mucha diferencia entre lo que es hacer un tatuaje a lo que es hacer una escultura. Claro, yo lo veo muy parecido, porque como mi forma de dibujar es armando estructuras en una hoja, yo lo manejé de igual manera en lo que es las tres dimensiones, en lo que es el volumen. Así que yo lo veo muy relacionado. Yo, no sé vos, Daniel, pero yo soy completamente... No tengo tatuaje, nunca me hice ninguno. Y me parece de una estatua a un tatuaje, si bien artísticamente puede ser algo similar, me parece una diferencia para mí, por lo menos que no entiendo, abismal, ¿no? Sí, hay una gran diferencia. Pero yo también había estado... Yo también estuve haciendo orferería, ¿no? Y también estuve haciendo orferería en la pandemia, que también estuve estudiando lo que es el cincelado, el grabado, el batido, la chapa. Entonces ahí como que yo me fui metiendo en esa historia. ¿El material es íntegramente metálico, Javier? Sí, sí, es completamente metálico. Tiene un esqueleto de un hierro estructural redondo de 30 milímetros. Después tiene un entramado todo de hierro del 6 milímetros, que es lo que le da el volumen a lo que será la musculatura. Y, por último, un esqueleto de chapa que lo recubre todo. ¿Cuándo se inauguró oficialmente esta obra, Javier? Se inauguró el domingo pasado. O el anterior. Javier, ¿cuántos kilos pesa aproximadamente la obra, la estatua? La escultura estaba pesando 250, 300 kilos. Un peso bastante importante. Sí, sí. En este caso, tomando como referencia otro tipo de obras que se han hecho, la diferencia con la tuya respecto a la obtención del material a utilizar es que, en este caso, el material no fue donado, como si fue donado con llaves y demás cuando se trató de trabajar con bronce, ¿no? Claro. Este material fue todo material nuevo, directamente. Que me lo fueron alcanzando a mí. Y, ¿cuánto calculás el costo de la obra, sin contar tu mano de obras, en materiales? En materiales, no te sabría decir bien puntualmente cuánto sería el costo, pero, yo sé, calcular que tiene 200 metros de fierro de 6, tiene 7 chapas de 1 metro por 2 metros, y tiene, y después materiales, lo que es el insumo de soldadura. Eso sería, bueno, el material que utilicé. Un costo bastante importante a lo que está hoy, este, todo ese tipo de elementos, ¿no? Sí, sí. Para finalizar, ¿tenés alguna otra obra en vistas que quieras realizar, que te hayan pedido, o algo propio que vos te gustaría hacer? Sí, todavía no me dan propuesta nada así, fijo, pero, sí, me encantaría hacer cualquier otro tipo de obra, me llama mucho la atención. Calcular, más o menos, acá en San Miguel del Monte, me gustaría hacer lo que es San Miguel Arcángel. Esa es una obra que me gustaría hacer. Bueno, Javier, tenés toda una vida por delante, más allá de tu profesión, esta obra te va a abrir un camino para que vengan algunas más, y nosotros desde el Ángel del River te agradecemos esta charla, y que nos hayas desanado un poquito sobre cómo se hizo la figura de este ídolo que tenemos los fribres plantenses, y que tiene la Argentina, dado que fue el primer arquero campeón del mundo con la selección argentina. Así que desde ya te agradecemos estos minutos que nos has concedido, y te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por llamar, para mí fue, la verdad, un orgullo poder tener la posibilidad de hacerlo al pato, y estoy muy contento con el trabajo que pude hacer. Así que me alegro mucho que me hayan llamado y que me hayan tenido en cuenta. Le mando un abrazo grande. Al contrario, abrazo grande y gracias por tu tiempo, Javier. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.